Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer flamenquines cordobeses y los ingredientes son 6 filetes de cinta de lomo fresca 6 o 7 o 8 de jamón serrano o ibérico lonchas pan rallado 2 o 3 huevos aceite de oliva y sal para hacer los flamenquines hay que agujer el filete de lomo y tenemos que aplastarlo para que se agrande tiene que agrandarse mucho como veis ya lo hemos aplastado y mirar que finito ha quedado ahora lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es ponerle el jamón y lo vamos a enrollar y lo dejamos apartado para luego ahora vamos a hacer otro y lo mismo se pone el jamón que esté bien de jamón eso que no falte luego puede ser jamón serrano o ibérico eso ya según el presupuesto de la gente si es ibérico mucho mejor tiene que estar bien apretado y ahora lo guardamos para luego igual que el otro y seguimos con lo mismo luego también hay otras variedades pero el auténtico es este la otra variedad es hacerlo con queso pero la receta tradicional es sólo jamón echamos un poquito por aquí que no falte y así todos y ahora lo que hacemos es echar la sal por encima y ahora lo que hacemos es meterlo en la nevera un par de horas para que coja cuerpo amigos os gusta el vídeo con lo cual suscribiros eso es lo que tenéis que hacer ya han pasado las dos horas y ahora lo vamos a empanar primero se pasa por el huevo y ahora se pasa por el pan rallado y lo dejamos ahí y esto es lo mismo y así todos y ahora lo que vamos a echar es aceite y lo ponemos a calentar ahora lo vamos a freír y tiene que estar muy bajo de temperatura para que se haga bien por dentro de vez en cuando se va dando la vuelta para que se haga por todos los lados ahora lo vamos a sacar y lo dejamos con papel de cocina para que escurra el aceite sobrante y esto igual y ahora volvemos otra vez a echar de nuevo ahora vamos a sacar los otros lo mismo tenemos que hacer escurrimos bien y lo dejamos en el papel de cocina y ahora lo vamos a emplatar aquí os dejo los flamenquines cordobeses que es la receta original así que ya sabéis ¡hacerla! bueno amigos espero que os haya gustado los flamenquines cordobeses que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene ¡adiós!